Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de El Fer Show con Rema Bubalú. Vamos a ver qué tal está. Nuevo diseño para los conciertos del Fer Show. Camino verde por todos lados, ahora sí. O sea, verde, tú, tú, diseño y vámonos. Va, desde el comienzo y es lo que pero va a haber mucha coreo. Bien coreográfico, sí. Va a haber gente, va a haber coreografía y va a haber mucho invento siempre. Me di cuenta y te perdí. Opa, vamos a ir por un buzzatcito. O sea, en las letras es como que... Tranquilito o qué? No, no estoy aquí contigo, pin, te perdí. Estaba alejando y yo nunca lo vi. Dulcecita blotru lulu. Cremita de coco nu. Un masajito pa... Ya, 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 ya agarro forma. Sí, no, agarro forma y empiezo a ver por dónde salir también lo de Bubalú y todo eso. Empiezo a nombrar cositas. Es un poquito, este, entre sad romántico y como que ese buzzito de la canción. Ahora, Rema, no lo conozco mucho, he escuchado y creo que es de Nigeria. Pues vamos a ver. Vamos, vamos. ¿En qué momento apareció alguien de ahora de Esgrima? Es que... ¿Qué está pasando? Es que motocicleta también, o sea, tiene de todo un poco el video. Es que las terminaciones... Muy cantado también está fuerte, o sea, con esa melodía que se está tirando ahí. Un masajito pa que después me suelte ese Bubalú. Las camas de tú, 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 para mí que me hizo a vudú. De todas las mujeres que en el mundo la... Fade con nueva gorra. Me encantó. Me encantó. Otro estilito ahí. Vamos a ir cambiando. Un poquito diferente. Es que mucho personaje en este video. O sea, como muchas... Muchas cosas. Bueno, es la misma historia porque son medio personaje, pero diferentes situaciones y todo. Es como que mucho. Es como que voy a disfrutar. Es como que el mismo... Tiene el mismo vibesito de la última canción que sacó. Tranquísimo. Como de disfrutar de allí. Y enseguida se prendió. Y qué rico pasé. Cuando te bienvenido. En el mar se enganchó. Y es el último adelanto también de lo que hace el álbum de El Farcho que ya va a salir de nada. Es que esa partecita es muy buena. Empiezo a prenderme el coco nude y todo. ¡Boom! Ok. Un poquito a prenderse los pasos. Les digo, esto era mucho de disfrutarse ahí. Te tiras uno, otro pasito y vamos. Este es lo que están esperando porque yo al revés les digo, los conozco una o dos canciones por ahí he escuchado alguna vez en mi vida. Este... Y es como que con esta onda, con ese estilo. Esa voz. Es que su voz va súper con el mood de la canción. Me agrada un montón. Es como que relax, pero a veces rápido y luego ves a la persona bailando ahí. O sea, todo. Ay, traía el Farcho allá atrás. Es que iba a decirlo. Todo sigue teniendo esos toques verdes de repente por ahí. Sí, sí. En el cabellito, en las cosas de atrás. Me encanta el vibe de la canción. Me encanta el vibe de la canción. Es muy bueno. El coro es fácil de prenderse yo creo. O sea, es pedajoso. Pedajoso. Es como que bajamos un poquito el level que traíamos así un poquito con el red para arriba. Otra vez. Cambio. Cambio. Contigo en cielo era su, 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 su. Me encanta que parece que se trabó. Remitiendo un montón de veces la última sílaba. Me sirve. Me sirve. Y todo bajito sin mucha pista. Ya la pura vocecita del mood. Se acabó. Se acabó. Pero, hey, tiene esa vocecita ahí bajito. Creo que es el rema. O sea, porque no suena tanto al Farcho. No suena tanto que le hayan puesto un, ahí. Algo, hay un efecto. Y listo. Y listo. O sea, los créditos ahí. Pumba, pumba, pumba. Bueno, esto último antes, este, de que sea el álbum del Farcho, de que sea el completo. Un último ahí adelantito que nos tira, este, en este feed. Está bueno. Me gusta porque es como un bailcito relajado. Sí, pero al mismo tiempo tiene su hondita. Tenía los toques tristes, los toques más romanticones, los toques de bailar. Tenía como que todo en uno ahí en la canción, este, para el moncito que quisieras agarrarlo. Muchos flowcitos, o sea, las terminacioncitas, el corito, me encantó. Me encantó. Estaba demasiado pegajoso. El video también, estaban pasando demasiadas cosas. Creo que es de los videos de Fade en el que más cosas estaban pasando. Más gente también, mire, haciendo diferentes cosas. Esos diseños en el cabello. Eh, eh, juegan. Bien ahí. Juegan por ahí. Y el Rema en su flowcito, que yo, era lo que yo tenía en mente y escuchaba del Rema. Muy bien. Muy bien. Buen punte. Bien ahí. Bien. Bueno, nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen hasta las redes sociales. Y eran todas otras reacciones y esperen más. Nos vemos.